En la calle digo, ¿qué haces este aportado ahí en el piso? Y se levanta, cuando lo levanto me encuentro con sangre. Yo lo llevo a la... ...que se lleva a esto, que era peor. Es un beso, es una culpa importante. El delincuente colgado de la reja, la reja estaba abierta, rota, y estaban los policías intentando bajarlo. ¡Susten mi cuerpo! ¡Suscríbete al canal!